Con un apoyo de hasta el 40% de descuento en los tinacos con capacidad de 1.100 litros y cisterna de 1.200 litros, el gobierno municipal de Ciudad Fernández entregó 50 tinacos y 5 cisternas en las comunidades de Ojo de Agua de San Juan, El Sermón y La Labor Vieja, beneficiando a más de 55 familias fernandenses que captarán agua de lluvia en los recipientes adecuados y de calidad. Esta acción fue posible gracias a las gestiones del presidente Marco Antonio González Jaso para realizar un convenio con la congregación Mariana Trinitaria. Gracias a esa confianza es como se da este proyecto de algunos enseres o aparatos o utensilios subsidiados. No deja de ser un esfuerzo grande por parte de cada familia y nos da mucho gusto poder apoyar en parte estos proyectos para la colecta de agua de nuestras casas. Este programa busca beneficiar a las familias que deseen adquirir algún producto a bajo costo dentro de la línea de cadena de agua como lo son tinacos y cisternas. El día de hoy en esta comunidad vamos a hacer entrega de 16 tinacos y una cisterna. Comentarles que venimos también de la comunidad de Ojo de Agua de San Juan, donde también hicimos entrega de 16 tinacos y una cisterna. El lunes también hicimos entrega de estos programas, de estos subsidios en la cabecera municipal. Y vamos a continuar ahorita en la comunidad de La Bordieja también para hacer la entrega de este apoyo. La Coordinación de Desarrollo Social llevó a cabo la entrega a cada una de las familias, destacando un beneficio más que otorga este gobierno municipal, pues los fernandenses no tienen que trasladarse hasta la presidencia para recoger su tinaco o cisterna, pues el personal de la presidencia lo entrega en puntos estratégicos de la comunidad y en muchas otras ocasiones hasta la puerta de sus hogares. Para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez. Gracias. Gracias.